De México se vino a vivir a Chile, ni ella ni su marido tuvieron problemas para arrendar. Otra es la historia de Quisha. Casi ninguno te aceptaban las mascotas, entonces fue como un tema complicado y más bien nos quedaba, no era como mucho al gusto, sino en realidad en dónde te aceptaban con mascotas. Tuvo que buscar, buscar y buscar. Encontró uno. Te piden como que firmes una hoja, que es como una ficha de datos de los perritos o de los gatitos, de las mascotas, con su foto, su cartilla de vacunación, los datos del dueño. Luego de muchas asambleas, ese fue el acuerdo al que llegó esta comunidad. Se regularizó, se hizo un reglamento de tenencia responsable de mascotas. Por ejemplo, dentro del reglamento implica evidentemente si tu mascota es de un tamaño, digamos, suficiente, si te vas a subir a un ascensor antes de, y está ocupado, preguntar. Hasta ese momento no había nada que impidiera que un condominio, edificio, conjunto de viviendas, prohibiera tener mascotas. El edificio donde vive prohibía las mascotas. Tengo problemas todos los meses porque la administradora todos los meses me quiere colocar una multa por tener mascotas. Y tampoco hoy. Cada condominio tiene su propio reglamento. Ellos deciden si es que se permite o no. En el departamento de Juan Pablo, la inmobiliaria lo prohibía. Teníamos varios residentes y propietarios que estábamos interesados en la tenencia de mascota. Hicimos las modificaciones, llegamos a consensos con el resto de propietarios que no estaban muy de acuerdo. A los médicos del edificio les solicitamos no usar los ascensores ni circular por el mismo. En la pandemia, las redes sociales se llenaron de este tipo de denuncias. Algunos funcionarios de la salud acusaron discriminación en condominios y edificios, en el que administra ANA se intentó justamente lo contrario. No tuvimos nunca un problema tampoco con que se subieran a los ascensores ni nada. Sí, evidentemente, cuando ellos venían muchas veces informaban. Y simplemente lo que hacíamos era más alcohol en el fondo al nivel del traspaso del trayecto. El proyecto de ley de copropiedades que se discute en el Congreso viene a cambiar estas situaciones. Por ejemplo, facilitará la tenencia de mascotas y animales de compañía, define medidas contra la discriminación y crea el Registro Nacional de Administradores de Condominios. Quienes ejerzan esta labor tendrán que cumplir con ciertos requisitos. Regula la vida en propiedad. Básicamente establece un registro nacional de copropietarios. Y si bien en gran parte del país funcionan bastante bien, sí nos parece que ha sido necesario regular para que todos tengan la misma información y sea una administración pareja. Esto creo que va en beneficio de los vecinos. El gobierno espera que en enero de 2021 este proyecto ya sea ley de haber sido así cuando llegó Jessica y Kisha a Chile, probablemente hubiesen encontrado un departamento más rápido.